Y aquí en Jojutla el ayuntamiento informó de la pavimentación de dos calles en la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con el ayuntamiento, la primera obra fue una primera etapa de rehabilitación de 1626 metros cuadrados de concreto hidráulico en la calle Manuel Altamirano, obra que incluyó trabajos de agua potable, drenaje y la rehabilitación del canal agrícola que atraviesa la calle. También se inauguró la obra de rehabilitación de 930 metros de pavimento de concreto hidráulico en la avenida 18 de marzo en una primera etapa. Esto es en el tramo que comprende la carretera Jojutla Chinameca y la calle Venustiano Carranza. Esto fue lo que dijo el presidente municipal Juan Ángel Flores tras estas inauguraciones. El sismo porque estamos en la colonia Zapata, la zona de cero, y pues bueno, el drenaje se colapsó, por lo mismo se estuvo viniendo abajo prácticamente toda la calle, había socavones, en el tema de la páncle que cruza esta calle pues también había tapones y generaba inundaciones, por lo tanto se intervino, es con recursos del ayuntamiento que se genera también del ramo 3 y que es precisamente con la finalidad de seguir avanzando. Agradezco a todos los vecinos, las vecinas, porque esto pues sin duda habla del avance que sigue teniendo en Jojutla. Faltan muchas calles por pavimentar, sin duda, pero también estamos interviniendo en las colonias y esto es una muestra pues del trabajo que se está haciendo. ¿Hay otra más que se inaugura hoy? Sí, así es, acá en 18 de marzo es una primera etapa, es una calle también que se le intervino con su drenaje y también su pavimentación. No es sencillo.